¿Estás mirando Tooncast? ¿Estás mirando Tooncast? Esto es Tooncast. ¡Este no va, viejo! ¡Así, así, pena! ¡Este tope, este tope, esto es todo, amigos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Ya viene Tooncast Weekend en Tooncast. ¡Atención! ¿Esto te resulta familiar? Este tipo de comportamiento es muy común entre hermanos. Durante estos episodios lo mejor es mantener las cosas en perspectiva. Mientras yo me caigo de la bicicleta, ella baja por una colina a toda velocidad sin frenos. ¿Sienten que no ven esto lo suficiente, chicas? Yo también. Para sobrevivir en esta sociedad dominada por los hombres, nosotras las mujeres tenemos que hacer todo lo posible por nivelar el campo de juego. Muy seguido las mujeres no recibimos las mismas oportunidades que los hombres. Es una batalla constante hacer que escuchen nuestra voz. Tenemos que trabajar el doble para sobrevivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!